Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eres así Y por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eres así Ya los claros fulgores de luna, contemplando estaba tu pálida faz Y al mirarlos, sentí que la luna, musitando estaba, un reproche tenaz Y por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eres así Ya los claros fulgores de luna, contemplando estaba tu pálida faz Y al mirarlos, sentí que la luna, musitando estaba, un reproche tenaz Y por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí Me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eres así Música 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 Música